¿Alguna puntualización más? Tengo muchas. Priorice, priorice. Volvemos otra vez. Priorizaremos, priorizaremos. Primero, señoras y señores, no me refiero al partido, al programa de Podemos, es simplemente, señoras y señores, para que lo sepan ustedes con claridad, el mismo que Maduro. Llevarían a España al hambre y a la miseria más absoluta, aparte de a una dictadura brutal, porque son dictadores de por sí, no creen en la democracia y destruirían España. Eso es lo que puedo decirle al de Podemos. En lo que se refiere al programa del Partido Socialista, señoras y señores, tiene 110 puntos, y ni un número, ni un número, es la primera vez en la historia de los, digamos, de los programas electorales donde no hay ni un número, excepto uno, que van a subir los impuestos en 45.000 millones y lo van a subir sobre la clase trabajadora y la clase media, porque aunque ellos dicen los ricos, como he dicho antes, esto significa que se lo suben a los bancos, los bancos los trasladan, se lo suben a las multinacionales, los multinacionales los trasladan y lo pagan los trabajadores y la clase media. El caso de votar a Sánchez les llevaría a ustedes a la ruina más absoluta, sepanlo ustedes. Y ahora hablaré de otras cosas y en concreto de los... Y ahora...